taller de filosofía y la liberación de la Universidad Nacional de las Artes, estos que se dedican, se dictan los sábados y los miércoles. Hoy con el tema de el pensamiento crítico de Navi Ayala, a cargo de María del Carmen Barcia. María del Carmen Barcia es docente, psicóloga social, analista institucional de la Universidad Tecnológica Nacional, técnica superior en comunicación institucional y medios, diplomada en prevención de adicciones de la UBA, ciencias sociales y diplomada en relaciones laborales de la Universidad de Buenos Aires también. Tiene un posgrado en subjetividades mediáticas y educación de flaxo, posgrado en enfermedades y afectos de la UBA, trabaja en el taller de filosofía de liberación de la UNA, es miembro de AFIL y es diplomada en filosofía de la liberación por la Universidad de San Isidro. Actualmente es presidenta de AFRA, Asociación de Psicólogos Sociales de la República Argentina. Es autora de ocho libros colectivos y un libro de su autoría, que es Proceso de Cambio, de Álvarez Castillo, editor, recientemente en el 2021 editado. Estará a cargo de la coordinación de este evento Enrique Díaz, de la Universidad Nacional de Jujuy y miembro de AFIL Argentina. María del Carmen, bienvenida y te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Hoy voy a hablar de... Gracias a todos y a todas y gracias por escuchar. Hoy voy a hablar de tres autores que convergieron en el siglo pasado. Uno de ellos vive, es el único nacido en la Argentina, Enrique Domingo Dussel Ambrosino. Y se trata de Pichón, Enrique Pichón Rivier, Paulo Freire y Enrique Dussel. Estos tres son creadores, pensadores de una gran espesura epistémica y convergieron los tres, como dije recién, en el siglo XX. Entonces, ¿qué es lo que los une? Varios aspectos, entre ellos la ética, la crítica, la concepción de sujeto, la alteridad. Entonces, la elección de estos tres, en realidad viene porque el 19 de septiembre se conmemoraron los 100 años del nacimiento de Paulo Freire. Este año festejamos los 114 años del nacimiento de Enrique Pichón Rivier, como hacemos todos los años. Y Dussel, que tiene 87, que es el único argentino que nació en La Paz, provincia de Mendoza, tiene 87 años y todavía sigue escribiendo. El porqué de este deseo, de esta fantasía recurrente, que era en que los tres se hubieran encontrado en algún bar de Buenos Aires, si hubieran hablado de la forma de pensar, tiene que ver con un libro que escribieron Paulo Freire y Ana Quiroga, que se llamaba El proceso educativo, según Paulo Freire y Enrique Pichón Rivier. En él se exponía la complementariedad de los sujetos en el acto de conocer, según los modelos que estos dos autores mencionados habían planteado en esa obra. Entre sí se llevan, entre 13 y 14 años. El más viejo es Pichón, 14 años después nace Freire y 13 años después nace Dussel. Bueno, ahora voy a hablar un poquito de Pichón. La síntesis dialéctica, él utiliza la dialéctica, la lógica formal, nació en Ginebra, vino muy chiquito al Chaco Santafecino, vivió en Goya, fue médico, psiquiatra después, psicoanalista y finalmente terminó elaborando la psicología social argentina. La síntesis dialéctica pilloneana arranca con todas estas formaciones de las que no estaba muy convencido. ¿Por qué? Él hablaba de las tres primeras como elitistas y quería algo más democrático. Él era un agnóstico marxista. Entonces culmina con la creación de la psicología social argentina que tiene una visión muy diferente a la norteamericana. Y esa visión singular nos habla de un campo de problemáticas que define por un nexo dialéctico y fundante entre el orden socio-histórico y el sujeto, la subjetividad. Él va a indagar en el sujeto social, en consecuencia, los diferentes ámbitos donde se manifiesta. El ámbito psicosocial, el sociodinámico, el institucional, el comunitario. A esa disciplina que él llamó psicología social y que la diferenciamos como argentina por sus peculiaridades, tomó como objeto de conocimiento el vínculo. El vínculo es la interacción en sus distintas dimensiones dentro de ese orden concreto. Es así que todo lo subjetivo va a configurarse a través de mediaciones. Fíjense que hay palabras muy parecidas entre los tres autores de las mediaciones que en él operan. Y los sistemas de socialización que él define como tres, el primario que es la familia, el secundario que es el mundo del aprendizaje, de la escuela, y el terciario que es el hombre que trabaja, a través de esos sistemas se van a operar estas mediaciones. Entonces, el vínculo como estructura que comprende al sujeto, al objeto y a la mutua interacción entre ellos, es una estructura bicorporal, tiene dos cuerpos, pero tripersonal. Esa tercera persona ocupa el lugar más o menos que el ruido, ocupa en lo dialógico, en la comunicación bipersonal. Vieron que cada uno puede interpretar algo diferente de lo que el otro dice. Entonces, encontramos que esta bicorporalidad y tripersonalidad está presente en el vínculo. ¿Y cómo es el orden histórico que alberga el sujeto social? Seguramente va a ser múltiple. Entonces, habrá que investigar los mecanismos que el sujeto utiliza para transformar ese orden social, para confrontarlo o, en su defecto, para no hacer nada y dejarlo tal cual se le presenta. Esto lo toma Pillon de George Smith cuando habla del sujeto producido y sujeto productor. Hay una gama de alternativas que el hombre puede tomar para ir transformando el mundo, confrontarlo o dejarlo como está. Los psicólogos sociales no hablamos de patología, hablamos de salud. Es por eso que para mantener la salud en un modelo social como el actual, que es patogénico, que tiene características ampliamente descriptas por los filósofos europeos como Lyotard, Deleu, Atarí, nos hablan de características como la fugacidad, la obsolescencia de todos los productos, a veces hasta de los afectos, la rapidez, el control y el autocontrol, al decir de Foucault, entre otras características que se hacen presentes a partir de un sistema neoliberal en el que estamos inmersos y de los medios hegemónicos que lo promueven. Entonces no solo habrá que indagar en esas relaciones, sino intervenir en los sectores más pauperizados de la población, que la verdad es que son cada vez mayores. Entonces, la creación de nuevas instituciones, como por ejemplo, los piqueteros en los años 90, los trabajadores desocupados, las mujeres agrarias en lucha, el respeto por las diversidades de género, el respeto por los pueblos originarios, ameritarían nuevas formas de intervención y nuevos proyectos de promoción de salud. Pero la verdad es que con las herramientas que Pillón nos dejó podemos abordar estos cambios, por ahí dándole una vuelta de tuerca a determinado tipo de dispositivo. El dispositivo que él creó es el grupo operativo. Es un dispositivo que tiene características especiales. Entonces, las herramientas pillonianas toman los constructos freudianos y le agregan algo peculiar de él que se llama ECRO, esquema conceptual, referencial y operativo. Está basado en la utilización de cuerpos teóricos de distintos autores y de distintos temas para comprimirlos en ese ECRO y tener determinados vectores que son la afiliación, la pertenencia, la pertinencia, la comunicación, la tele y el aprendizaje para evaluar el comportamiento de los sujetos en cada grupo. Toma también las fantasmáticas grupales, la transferencia, la contratransferencia, todo esto, todo este magma de conceptos tomados de distintos autores y englobados en un ECRO es lo que va a permitir alcanzar una síntesis abarcativa y ver cómo está ese sujeto que es cognoscente, que es deseante, que es pulsional y poder dar cuenta de las disrupciones, de las marchas y contramarchas que darán cuenta de su creatividad. Pillón toma la creatividad como la superación de lo instituido y la conjuración de los inestos a través de la misma creatividad. O sea, el arte, lo creativo para él está en esa cuota de superación de las problemáticas y su metodología fue la lógica dialéctica, como dije recién, opuesta a la lógica formal causa igual efecto. Entonces, lo que él se propone es superar los obstáculos, ya sean los epistemológicos, concepto de vallelar, o los epistemofílicos. Epistemofílico quiere decir que está referido al episteme que atraviesa la parte emocional y bloquea al individuo y cuando él encuentra que hay un dilema, o sea, una antinomia, algo que no puede llegar a solucionar, lo transforma en problema para arribar a una nueva instancia superadora a partir de la dialéctica. Y acá, para despedirlo a Pillon, voy a tomar una frase que no es de las más conocidas de él, pero que a mí me parece muy significativa. Él dice que negar las causas verdaderas que originan la violencia es una forma más de violencia. Bueno, acá hacemos un corte con Pillon, que es el primero de los autores que ustedes están viendo ahí donde dice Pillon Rivière, Paulo Freire, Enrique Dussel, emergencia de tres autores latinoamericanos en el mismo siglo. Y pasamos al segundo que es Paulo Reglus Neves Freire. Él nació 14 años después que Paulo Freire, nació en 1921 y murió en 1997. A diferencia de Pillon, Paulo Freire era un católico practicante, pero marxista. Esto suena a dislate, pero no es así. Él era católico practicante y marxista. Pero además filósofo, abogado, estudió filosofía del lenguaje en la Universidad de Recife, la capital de Pernambuco donde él nació. Y la realidad es que él desde que se vuelve adolescente comienza a mirar Brasil con todas sus riquezas, con todas sus cosas maravillosas y ve que hay algo que está sumergido que es lo más desgraciado que tiene Brasil y que es el analfabeto. Había millones de analfabetos. La educación estaba limitada a unos pocos de una élite de clase media a clase superior. Es más, se trataba que el analfabeto siguiera siendo analfabeto. Y una de las características de su teoría pedagógica, la pedagogía crítica, es lo que él llamó educación bancaria. Él con la educación bancaria ¿qué va a plantear? ¿Qué viene a ser la educación tradicional a menos que uno tome el pensamiento crítico de la mano y lo lleve a todo aquello que aprenda? En esta educación, la bancarización de la educación, trata de un trasvasamiento de alguien que tiene un saber que es el educador a alguien que está vacío, supongamos que tiene una cabeza vacía que va a ser llenada, transferido los conocimientos a partir del educador. En ese esquema el educador tiene siempre el poder, va a estar siempre del lado del opresor y el educando es el pobre tipo que tendrá que aprender y memorizar aquello que se le transmite, so pena que de quedar fuera de los exámenes que esto lleva examinación permanente. Entonces, en lugar de comunicarse, los docentes de este tipo se convierten en opresores. entonces, su pedagogía del oprimido se inicia con un método de alfabetización propio donde él consigue alfabetizar a 300 trabajadores de la caña de azúcar en 45 días. Un hallazgo. En ese momento había un presidente democrático, después cae el golpe que asoló Brasil igual que el resto de América. Entonces, primero se va a vivir a Chile, está cinco años en Chile, después pasa a Europa y comienza a trabajar en dos universidades, en la de Ginebra y en la de Oldenburgo. Fíjense ustedes que este método activo de alfabetización está basado en la palabra generadora. La palabra generadora que va a producir determinadas fases para lograr la alfabetización que es específicamente crítico. ¿Qué hace Paulo Freire? Une la política y la pedagogía. Para él hay una unidad de concepción entre estos dos términos, cosa que Pillon no hacía. Pillon se apartaba de la política para tratar de meter en un contexto determinado todo aquello que se supiera. ¿Se va entendiendo alguna pregunta que quieren hacer o se entiende lo que dicen? Bueno, entonces, para lograr este método, el docente debía levantar el universo vocabular del educando. ¿Qué quiere decir? Cada docente no podía universalizar el aprendizaje. Tenía que ser focalizado al grupo al que iba dedicado el aprendizaje. Entonces, él seleccionaba palabras que llamaba generadoras a partir de las cuales se iban a generar otras conformándose que visiones existenciales. Entonces, cada docente iba a elaborar guías que le sirvieran de auxilio en el debate de los educadores dentro de su trabajo y descomponían las palabras fonéticas correspondientes a las generadoras. Todo este proceso es larguísimo de explicar, por lo tanto voy a decir solo eso, pero sí que Paulo Freire mediatizaba el aprendizaje a través de láminas perdón, proyecciones o diapositivas. Ya estábamos en la época en que esas mediaciones existían. Entonces, ¿qué lograba con esto? Él educando a partir de ver objetivado la palabra o el hecho o la situación pasaba de ser experimentado por los sujetos al mundo de los objetos. Entonces, ahí era que se objetivaba el conocimiento. Entonces, el objetivo de Paulo Freire era concientizar a través del aprendizaje y politizar. Entonces, Freire plantea que su pedagogía va a ser dinámica, móvil, capaz de incluir, evolucionar y reformularse. O sea, todo esto hace que sea una verdadera praxis. También Pichón pensaba en una praxis. ¿Qué quiere decir praxis? Es diferente a la práctica. Si uno va elaborando una teoría sobre esa teoría, va implementando la marcha, o sea, haciendo la práctica. Y en el momento que va haciendo la práctica, ve que hay algo de la teoría que contradice la práctica, no tiene ningún problema en reformular la teoría. Por eso, no se cristaliza el conocimiento, siempre tiene una dinámica inacabada, al igual que inacabado es el hombre. entonces, su primer libro, en 1967, si mal no recuerdo, es La educación como práctica de libertad. Un año después, Pedagogía del oprimido, que es su libro más conocido. Tiene cantidad de libros, escritos, artículos. Bueno, y él vuelve en el año 80 a Brasil, donde ocupa una cantidad de cargos, es funcionario, y ocupa el cargo de ministro de educación de San Pablo. Muere en el año 1997. Dejo una frase de él que también es de lo menos popular, digamos, pero que dice mucho. La frase dice, decir una palabra verdadera es transformar el mundo. Fíjense, y en un momento en que las palabras verdaderas están escaseando, fíjense qué importante es que Paulo Freire en ese momento dijera, decir una palabra verdadera es transformar el mundo. Ahora voy al tercero, que es Enrique Domingo Duce Lambrosino. Él es el único argentino, nació en La Paz, provincia de Mendoza en 1934, todavía vive, tiene 87 años y para la mayoría de los que hacemos filosofía de la liberación sabemos que escribió más de 60 libros, algunos relativamente fáciles, otros bastante complicados, pero también tenía una cantidad de formación. Actualmente es docente en la Universidad Metropolitana de México. Él es filósofo, historiador, teólogo argentino, licenciado en filosofía, doctor en filosofía por la complutense, licenciado en ciencias de la religión, doctor en historia, se recibió en la Sorbonne, doctor honoris causa y no voy a nombrar la cantidad de universidades porque nos agotaríamos. bueno, mientras era en el 66 y 68 fue profesor de ética en la Universidad de Resistencia, Chaco, antes había vivido en España, antes en Nazaret, donde fue carpintero, y ahí fue aprendiendo lo que después fue plasmando en numerosos libros. tiene un libro que es La ética semítica que, bueno, plantea absolutamente todo lo que tiene que ver con esa parte de la historia que ha negado el eurocentrismo que todos practicamos, con el que todos vivimos. Él, por el contrario, reniega de ese eurocentrismo ¿por qué? Porque él plantea que modernidad y posmodernidad no son concepciones que nos abracen históricamente, porque cuando vino la conquista en 1492, había Yala, que así lo llamaban los indios Tupe, los aborígenes que viven mitad en Panamá y mitad en Colombia, ya había diez mil años de vida del sur de Río Grande hasta Tierra del Fuego. Es el día de hoy que queda un solo Yamaná, un Yamaná solo y no sabemos cuántos zonas, posiblemente un poquito más. Pero fíjense cómo fue la conquista que es el encubrimiento y Dussel lo que plantea en uno de sus libros es que la conquista es el encubrimiento del otro. Él piensa en la alteridad en los mismos términos en que Pijón y Dussel. O sea, tienen eso en común de ver al otro como un otro en mi corazón. ¿Se entiende? Entonces, él en este siglo, en la primera década de este siglo, formó parte de un grupo modernidad-colonialidad. Él desde los años 70 que viene hablando de la colonialidad cuando no estaban los movimientos feministas tan enraizados como están y políticamente hablando como están en estos momentos. Entonces, como Pijón y Freire, Dussel centra su teoría en una política latinoamericana liberadora. Y acá voy a hacer una diferencia que ya creo que la hice en algún momento, que tiene que ver con la palabra emancipación y la palabra liberación. La persona que se emancipa puede ser un chico que llega adolescente, que llega a los 18 años y tiene los derechos cívicos, pero sigue siendo el mismo. ¿No es cierto? En cambio, cuando uno habla de liberación, habla del distinto, del distinta tinta. Habla, por ejemplo, de un esclavo que se libera. ¿Se entiende? Entonces, él hace cargo siendo católico, crítico y marxista. Acá tenemos las tres visiones, desde el agnóstico marxista al católico practicante al católico crítico. Los tres marxistas, dos católicos, uno agnóstico. ¿Él qué plantea? la carga, digamos, a la iglesia católica de muchos de los males del descubrimiento. ¿Y por qué? Porque han arrasado con las culturas, con los ritos, con las lenguas de los colonizados. Y hubo realmente situaciones históricas muy desgraciadas durante la conquista. Fíjense que yo encaré la charla diciendo pensamiento crítico en Abiyajala y Abiyajala es esa palabra que les dije de los indios puna que fue reconocida recién en 1977 en un Consejo Mundial de Pueblos Indígenas porque siempre nos llamamos Indoamérica en el mejor de los casos Latinoamérica como resultado del americanismo y los latinos. Bueno, entonces, para él la participación de la iglesia fue algo significativo y plantea que en 1492 más que el descubrimiento de América fue el encubrimiento del otro. La negación porque España y Portugal que fueron las dos los dos bueno, España ya era tal vez el primer estado-nación Portugal no, pero esos dos territorios eran mediocres históricamente en Europa. La cuna de, digamos, del saber radicaba en Alemania, no en España. Eran, digamos, países periféricos. Recién toman auge cuando con la conquista empiezan a la extracción del oro, de la plata, de todo lo que extrajeron de América y lo mandan a los territorios propios europeos. Ahí tanto España como Portugal levantan cabeza y se convierte en la cuna de la cultura eurocéntrica. ¿Qué representa la cultura eurocéntrica? Una totalidad. Una totalidad que no nos reconoce, bueno, yo digo no soy europea 100%, segunda generación europea, pero con gran vergüenza, porque a mí me hubiera encantado tener, aunque sea un ápice de genes originarios, y eso me cuestioné mucho, estas verdades que empecé a leer a Dussel en los años 70, después lo abandoné y finalmente los retomé ahora. Bueno, entonces, ¿qué hace Dussel? Dussel propone una nueva historia. ¿Por qué? Porque nuestras raíces no son griegas. Él recibe influencias de Immanuel Levinas y de Karl Marx y elabora un marco categorial, quiere decir una cadena de categorías que permite interpretar el objeto que decimos conocer, y esas categorías Dusselianas son la proximidad, que es el cara a cara, esto lo toma de Levinas, la totalidad, que es el lugar donde nos encontramos, que pocas veces se cuestiona, la exterioridad, que es lo que no está comprendido en el mundo eurocéntrico o en el sistema que conforma esa totalidad, las mediaciones, que son partes funcionales de un todo, como recién expliqué, que comienzan siendo primeramente prácticas y luego se teoriza acerca de ellas. Fíjense que Freire, Freire, perdón, Dussel mantiene en sus cuerpos teóricos muchas terminologías marxistas. Por ejemplo, la alienación, el devenir otro de sí. Por ejemplo, el dinero deviene de la forma de Dios y se diviniza en el capital, en términos marxistas, él lo cree también. Bien, la transmodernidad que Dussel plantea como una perspectiva teórica, metodológica y ética de la realidad, Dussel propone la ética de la liberación como un paradigma que se parte del otro, de la alteridad. ¿Como qué? Como víctima de la modernidad. Entonces, esta forma que adquiere la liberación, la teoría de la liberación de Enrique Dussel, corresponden a la colonialidad, o sea, al racismo, al eurocentrismo epistémico y a la occidentalización de las formas de vida. ¿Por qué? Vieron que los ropajes, las vestimentas, las formas de hablar, todo lo que vivimos, salvo los pueblos originarios que todavía mantienen en muchos lugares de América, y acá también, el idioma originario, todo está hecho a la medida de lo eurocéntrico. Entonces, este, el método que usa, a diferencia de Dussel y de Pillon que usan el método dialéctico, él supera la dialéctica con un método que dio en llamar analéctico o anadialéctico, que es un método creado por la filosofía de la liberación entre muchos, entre Scanone, que fue el tutor de Bergoglio, del Papa Francisco, entre Cush, entre Casalla, muchos de ellos utilizaron esta forma que es analéctica. Entonces, el método analéctico va más allá, más arriba, viene desde un nivel más alto que el método dialéctico negativo. Y él va a plantear dos formas dialécticas. Una positiva, que ahora la voy a explicar, y otra negativa. Él dice que la verdadera dialéctica tiene un punto de apoyo en la anadialéctica, o sea, parte de la positividad del ser. Es un movimiento anadialéctico, mientras que la falsa es la dialéctica de la dominación, la dialéctica del conquistador, que es inmoral, según plantea, y es siempre la dialéctica del opresor. Entonces, la analéctica se trata de un discurso positivo de la totalidad cuando piensa en la posibilidad de interpretar la revelación del otro desde el otro, no desde el eurocéntrico, ¿se entiende? Pensar al otro desde sí mismo. Y una frase de Düssel, que tampoco es de las más conocidas, que plantea, errar es humano, pero corregir es divino. Fíjense que, y esto tiene que ver, porque él a través de sus años empezó siendo patriarcal, como le demandaban a cualquier hombre en la mitad del siglo pasado, el Nacional 34, o sea que en el 50, 55, ella era un hombre hecho y derecho, formado en una cultura patriarcal, y fue modificando toda su estructura de pensamiento a partir de todas las formas que se fueron dando. Bueno, ahí ven la primera diapositiva, donde plantea los años de estos tres, los años en que nacieron, van a ver que uno nace en el 77, que es Enrique Pillon, Pablo Freire nace en el 21, en el 97, y el único que vive hasta el momento es el filósofo, crítico, historiador, Enrique Dussel, que nació en el 34 y todavía vive. Pillon nació 14 años antes que Freire, vivió 70. Freire nació 13 años, viene a ser la diapositiva que sigue, me parece Enrique, nació 13 años antes que Dussel, y vivió 76. Y Dussel nació 13 años después que Freire, y ahora vamos a ver qué es lo que tienen los tres en común. ¿Podés pasar a la... Enrique? La diapositiva que sigue. ¿Está Enrique? Bueno, lo que tienen los tres en común, si uno hiciera tres círculos, círculos concéntricos, en el medio está la ética. Ahora bien, ¿qué tipo de sujeto... Bueno, seguimos con la ética. ¿Qué tipo de ética van a plantear? Y acá hay una diferencia en la ética. Mientras que Paulo Freire concientiza al oprimido para que pueda liberarse del opresor, viene a ser la tercera, bueno, ahí está, para que pueda liberarse del opresor, quiere decir que él va a postular esa pedagogía del oprimido, donde en una retroalimentación el docente y el alumno se retroalimentan. Pero lo importante para él, que cree que la política y la educación tienen que ir juntas en una unidad de criterio, es concientizar al oprimido para que pueda liberarse del opresor. Entonces, está el tema de la altelidad como un tema importante. Se me cayó. Bueno, para Pillón Rivier, él tenía una gran preocupación por el aprendizaje. Entonces, como por su profesión de médico-psiquiatra, psicoanalista, sabía muy bien dónde radicaba la patología y qué era lo que se interponía entre el aprendizaje, por ejemplo, de un psicótico y el conocimiento. Y entonces, él decía que tomaba la parte más sana del psicótico. Esto lo hizo una vez que hubo un paro de enfermeros en el asilo de Torres y él no quiso adherir al paro de los enfermeros y fue dándole a los psicóticos que tenían un plus, los más sanos de todos los psicóticos, le fue adiestrando en la función de enfermería. Se dio cuenta que al cambiar de roles, esa persona tenía un conocimiento mayor y es como que se despertaba. Entonces, Pillón indagaba sobre la enfermedad mental, comprendía cuál era el trastorno que contradecía el aprendizaje e incorporaba al enfermo mental desde lo más pequeñito a la parte que quedaba más sana de su psiquismo, reconociendo al enfermo como emergente y portavoz de una enfermedad familiar. Por eso trataba de no encontrarse con los familiares, sino simplemente con el psicótico y se dedicaba a él. Él decía que la familia no reconocía como propia la enfermedad y en el caso de Enrique Düssel, que también creía en la alteridad, es el que más complejiza el tema de la ética. ¿Por qué? Porque él propone una ética de la vida. Entonces, reconoce al otro excluido como su proximidad en busca de qué? De una sociedad de pares. Fíjense que es el único de los tres que está planteando partir de la víctima del oprimido, tomarlo como su proximidad con el cara a cara que había aprendido de Levinas y con eso iba a lograr una sociedad de pares. Bueno, ahora vamos a ver qué tipo de sujeto acuñan los tres. para Freire. Freire pensaba, ya les dije unas cuantas veces, que la política y la educación eran el eje de la vida del sujeto. Entonces, ¿qué planteaba un carácter activo del sujeto y lo tomaba como protagonista de la historia? O sea, acá tomaba al sujeto como transformador de su propia realidad a partir de qué? de la educación. Entonces, era un sujeto transformador que a través de la política y la educación como eje de su sustento como sujeto social se iba a transformar. Para Pillón, él que trabajaba contra las resistencias, los prejuicios, los elementos transferenciales, para Pillón el sujeto siempre es un sujeto a, sujetado a, antes al cordón umbilical de la madre, después a la sociedad, pero siempre está sujeto a, no es un individuo, para ninguno de los tres, es un individuo como marcaría el biologicismo o la sociología, por ejemplo. la biología o la sociología. Para Pillón es un sujeto social que va a ser actor y protagonista de su historia. Y para Dussel, que es el más complejo de los tres, él pretende que el sujeto oprimido piense desde una praxis liberadora. ¿Qué va a hacer con esto? Anticipar un hombre nuevo, de ahí la analéctica. ¿Se entiende? Va a plantear que desde la conciencia de su propia alienación y de su propia opresión, a esto él lo llamaba la dialéctica de la dominación, piense en la forma de liberarse. Ahora bien, ¿cómo se va a instrumentar el conocimiento? Freire va a decir que es imposible enseñar sin aprender. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el que tiene determinados instrumentos para brindar al otro conocimiento, lo va a hacer desde un punto de vista totalmente solidario. Él lo que describe es la solidaridad como un elemento importantísimo para poner al servicio del grupo para que acuñe el conocimiento de sí y de la realidad. O sea, que pueda objetivar su propia realidad. ¿Para esto qué plantea? Una gran escucha, al igual que Pichón, la solidaridad, la praxis, igual que Pichón y que Freire. La reflexión crítica. Para Pichón hay una frase que lo define mucho que tiene que ver con el enseñaje. Él era muy amigo de hacer, de crear neologismos. Entonces, el enseñaje tiene que ver con esa combinación del enseñar y del aprender. ¿Cómo qué? Como un proceso recursivo donde la escucha va a ser fundamental. Él da más importancia al escucha que al hablar. ¿Por qué? Porque él dice que si uno no escucha lo que el otro está diciendo nunca va a poder alcanzar a partir de ese elemento que él creó que es el cono invertido con los vectores va a atravesar dialécticamente desde lo latente a lo manifiesto sin escucha. Eso es imposible. Uno va a estar en un grupo como si fuera un grupo como si uno fuera sordo y el grupo no supiera de qué se trata. Entonces, la escucha es fundamental, hace una praxis y qué va a hacer con esta praxis? Poder ajustar el movimiento teórico que para él es el ECRO, el esquema conceptual, referencial y operativo, con qué objeto para que sea inteligible él usaba la dialéctica entre las relaciones sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que las representaciones mentales que cada uno tiene y él dijo la realidad después de haber leído a Castoriadis uno sabe que hay una realidad que es íntima y subjetiva del propio sujeto y lo real que es lo real que aparece en el mundo. Entonces, lo correcto sería decir restablecer la coincidencia entre las representaciones sociales y lo real. Y Dussel no va a hablar de la pedagogía. Él va a hablar de la pedagógica como una parte de la ética que va a estudiar la dimensión educativa en todos sus formas. Para él el educar es un servicio. Entonces, ¿qué es lo más importante? La praxis o sea que en esa praxis va a estar dado el acercamiento a la proximidad a ese cara a cara que le sacó a Levinas. Entonces, el conocimiento se desprende de una relación ética del cara a cara que va a ser distinto a la pedagogía y se va a dar en un determinado sistema ideológico que va a ser la totalidad que es lo que se selecciona lo que va a transmitirse de generación en generación. Y ahora vamos a dos de las de las últimas expresiones que quería comentar que tiene que ver con qué es el pensamiento crítico. ¿A qué le llamamos pensamiento crítico? Para Freire, como ya dije, la crítica es el análisis objetivo. ¿Qué quiere decir? Uno sale de sí, ve en un hacia afuera su propia realidad y entonces tiene un carácter desmitificador, desmitifica la realidad naturalizada, incuestionable, aquello que somos sin darnos siquiera cuenta que podemos pelear para hacer otra cosa. Para Pillón, ¿qué va a ser el pensamiento crítico? Un desvelamiento, un sacarle el velo a toda situación que se enmascara para no sufrir. Y él, en ese cono invertido, en el vértice que va quedando abajo, va a ubicar los temores, el miedo que llama miedo a la pérdida y el miedo al ataque. ¿Y estos miedos a qué obedecen? A la incorporación de nuevos conocimientos. ¿Por qué? Se me desbarata todo el sistema que yo tengo estructurado como propio. Entonces, tengo miedo que lo muevo me ataque. ¿Por qué? Porque no lo conozco. ¿Y tengo miedo de qué? De perder. ¿Miedo a la pérdida de qué? Esas estructuras conocidas, permanentes. ¿Vieron que hay gente que dice, ah, yo no cambio nunca de pensamiento? A mí me produce una gran tristeza porque yo vengo cambiando de pensamiento creo que desde que nací. Me sentiría muy mal teniendo los mismos pensamientos con que pensaba cuando era chica, por ejemplo. Entonces, este miedo al ataque y miedo a la pérdida van a estar en el vértice de ese cono invertido a través de dónde pasa el pensamiento dialéctico para elaborar respuestas diferentes. Y para Dussel el pensamiento crítico de la liberación a que se reduce a una crítica radical al pensamiento moderno occidental que tiene características patriarcales, eurocéntricas, totalizantes, sistémicas, universales. Él va a descreer de todo esto y entonces para él el pensamiento crítico de la liberación es una crítica radical al pensamiento moderno occidental. Y va a acuñar un término que es transmodernidad. ¿Y a qué le va a llamar transmodernidad? a una nueva civilización ecológica por fuera de la modernidad y por supuesto de la posmodernidad que también es europea, a mí me aportó mucho la posmodernidad les digo, pero digamos, quiere evadirse de todo lo que sea pensamiento eurocéntrico y hacer que pensemos desde nosotros, desde América. Entonces, Freire utiliza la lógica dialéctica, Pichón utiliza la lógica dialéctica y ¿por qué? Porque la vida cotidiana no se basa en una causa y un efecto, es cambiante, contradictoria, múltiple, tiene todas las alternativas según sea el pensamiento de cada uno y Dussel utiliza la lógica dialéctica, la da vuelta y la llama analéctica o anadialéctica. Entonces, y acá ya creo que termino, sí, para Freire la acción se va a hacer praxis cuando el objeto se hace objeto de reflexión crítica. Para Pichón, como ya dije, cuando puede ajustar el modelo teórico que es el ecro y para Dussel cuando consigue un acercamiento a la proximidad. Entonces, para Dussel va a haber dos dialécticas, una verdadera que tiene un punto de apoyo anadialéctico que es un discurso que va más allá de la totalidad y una falsa dialéctica que es dominadora que es un movimiento conquistador dialéctico. Y fíjense que sigue utilizando Enrique Dussel términos que son muy marxistas. Por ejemplo, fetiche, la sacralización del objeto, la mediación necesaria para el cumplimiento práctico del sistema de dominación, la alienación que deviene el otro de sí. Yo recién les dije cómo el dinero adquiere la forma de Dios y se diviniza en el capital. O sea, él utiliza mucha terminología marxista. Bueno, ya no los aburro más y les digo gracias por haber escuchado. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Por si hay alguno de los autores que les haya resultado extraño. Díganme si hay alguna preguntita que quieran hacer. Te quedaste, Cristina. Qué bien. Volví, volví. Ah, bueno, bueno. Bueno, alguna pregunta. Súper clara, súper clara. La verdad que hermoso. Luli, gracias. Gracias, gracias. Pero tiene que haber alguna pregunta, creo, no sé. Sí, yo quería que me expliques un poquito alguna duda que me quedó respecto de Pichón Rivier. Cuando vos hablas de la matriz primaria, digamos, que está en la memoria, se refiere a papá, mamá cuando sos, cuando naces, ¿no es cierto? O sea, él toma tres dimensiones, ¿no es cierto? Una socialización primaria, una secundaria y una terciaria. La primaria comprende, desde antes de nacer, desde que está sujeto al cordón umbilical de su madre, nace, es más, es muy emocionante como él lo narra en sus libros, el trauma del nacimiento, que a veces produce una huella anémica que tiene que ver con aquellas cuestiones que no se explica uno de dónde viene, pero que tienen su origen en un trauma muy precoz. Entonces, la socialización primaria habla de las relaciones parentales de la familia. va de suyo que en estos momentos, y John escribió esto desde los años cuarenta y pico al setenta y pico, hasta el setenta porque murió en el setenta y siete. Chau, Tere, gracias a vos. Pero, fíjense que en todos estos años cambió la familia, cambió la estructura de la familia. Antes uno no pensaba que dos mujeres podían ser como la mamá y el papá, o dos hombres, y poder adoptar una criatura, o hacer un, ¿cómo es? ¿Cómo se le llama? Una gestación in vitro, o prestar un útero para ser mamás o papás. O sea, va de suyo que esto ha cambiado con el tiempo, pero fundamentalmente como el de lo que trataba era del vínculo, como esta estructura bicorporal y tripersonal, eso se sigue manteniendo y tiene mucha vigencia. Y hay que tenerlo en cuenta, porque uno cada vez que está hablando con otro, siempre hay un tercero ahí que parece que mete la pata y que nos desinterpreta y que trae lo que él decía, el sobreentendido que se convierte en malentendido y que después es un desastre en la relación. ¿Algo, alguna otra preguntita? Sí, respecto a lo que vos estás diciendo y a lo vincular, decía, la importancia que tienen los vínculos en esas tres etapas, ¿qué sería entonces la salud? Y para él la salud es lo más cercano a tener las representaciones mentales en consecuencia con lo real que se ve. Porque lo contrario sería un delirio si mis representaciones mentales van ganándole al objeto externo dentro de las características que él tiene, independientemente de la percepción de cada uno, porque también hay estudios que te ponen objetos y cada uno lo interpreta de distinta forma. Y hay un viejo aforismo, hay un cuento que se va contando mucho en psicología social donde se le pone a mucha gente una venda en los ojos y se les da a tocar una pata de elefante. Entonces, que expliquen qué es esa pata de elefante y supongan, hay siete personas, las siete piensan totalmente diferente. ¿Por qué? Porque no tienen esa mirada objetiva que puede ver primero la pata y después mirar y decir, ah, es un elefante y hacer una composición de lugar. Pero por eso la salud para él estaría dada en la cercanía más más importante entre las representaciones mentales y el objeto, el objeto de la vida real, o sea, lo real. Gracias, Luli. No, por nada. ¿Alguna otra cosita? Teresa. Tere. ¿Dónde? Teresa que está, no la había visto. ¿Qué tal, Teresa? Estás muteada. ¿Ahora? Está bien. Ah, ahora, ahora sí. Bien. A ver si te podés ayudar, porque la interrelación que hiciste de diferencias y de alguna manera común de estos tres autores realmente a mí es muy importante y por un punto muy complejo, ¿no? porque en mi formación no estoy tan acostumbrada a estas interrelaciones de autores. Pero lo que tiene que ver en mis prácticas en salud ha sido mi escenario de desarrollo profesional, ¿no? en las últimas épocas he encontrado algo que me ha ayudado mucho en convertir o ayudar a encontrar nuevas estrategias para resolver los problemas de salud. sobre todo de la salud comunitaria, ¿no? Trabajando cara a cara de la gente en sus escenarios de vida y desde los problemas tal cual lo cuentan, lo rellenan. Y viendo un poco de la pedagogía digamos como... ¿Podés levantar un poquito la voz por favor porque escucho poco? Así le hay un poco de pedagogía en todo lo que significa la gestión tanto para trabajar los trabajadores de salud como para trabajar los que están en escenarios comunitarios no aparecer dos tipos de escenarios tipos de espacios nombrados en bibliografía son llamados espacios inter-correntes y son llamados espacios inter-correntes No te escucho ¿Podés anotarlo por favor en el viste que hay un chatear con todos? Sí porque no sé si el resto escucha yo no te escucho No yo no escucho tampoco Ah no no es general parece Cristi Bueno a ver dónde es que te va Viste que a la derecha hay un cuadrado un redondel y un triángulo y al lado un lugar que dice chatear con todos Pues no lo veo ese lugar Abajo Abajo Teresa abajo hay cuatro signos sobre el blanco sobre el negro cuatro puntitos hay personas y hay después un cuatro tres puntitos tres puntitos tengo yo Sí ahí aprieta ahí aprieta ahí apriete pero no aparece lo del chat que es lo que No ahí dice mensaje mensaje de llamada ahí tenés que ver Ah mensaje de llamada acá lo llaman de otra manera perdón ¿Vas a escuchar bien ahora? Ahora me escucho Sí A ver a ver si podés hablar porque ahora se te escucha Bueno se han los tres puntitos Yo decía que trabajando con un enfoque de gestión vincular tanto para el adentro del sector con la gente que está trabajando como para el afuera con los que se expresan desde la propia comunidad empezaron a definirse dos escenarios que mirados desde lo pedagógico empezaron a dar a ser escenarios disidentes uno se le llaman escenarios intercurrentes y otros que se le llaman escenarios intercesores y lo que a lo que se aspira es que el intercesor es un escenario superador porque plantea la escucha el diálogo muchos de los elementos que vos estuviste nombrando de estos autores de una manera horizontal con respecto a con quienes estamos trabajando ¿sí? Me acabas de enseñar algo porque yo esos dos términos no los escuché jamás Es una cuestión de jergas también por eso a mí también me cuesta trabajo ir tomando lo que no lo que vos decís sino lo que bueno gente que viene desde otros campos del saber va aportando y desde ahí es donde uno aprende cosas que nunca encontró en el propio digamos ¿no? Pero la intercesión se refiere a trabajar con el otro reconociéndole un lugar protagónico reconociéndole la capacidad no solamente de que nos dé datos y nos informe qué es lo que le pasa sino que pueda ayudar a digamos acordar una prioridad de estrategia para intentar resolver una parte o el problema que se había presentado entonces te traigo esto para ver si estos autores pueden darme un poco más de luz en esto digamos ¿no? Esas dos palabras te cuento te hago una pregunta yo ahora vos porque estoy aprendiendo de vos estos estos dos estos dos términos vos los estás utilizando en en comunidad en comunidad en trabajo comunitario en campo ¿sí? en trabajo comunitario en campo sería bueno que las escribas realmente porque por ejemplo yo de trabajo comunitario en campo lo leo a Carvallera y Alfredo Carvallera nunca nunca mencionó estos dos términos capaz que Luli capaz que te ayuda el saber que ese es un término nuevo interseccionalidad que utilizan mucho los grupos feministas como dice Teresa justamente la escucha en el otro para ir armando construcciones que solucionen los problemas a todas las partes que actúan dentro de una interseccionalidad maravilloso maravilloso ves que siempre se aprende es una maravilla esto es este intercambio por eso me encantaría que todos pregunten porque siempre detrás de la pregunta de alguien hay un saber previo que a mí me ayuda que seguramente no es el mío por ejemplo Marta Osvaldo Elena Gladys Cris seguramente tienen conocimientos que a mí me van a aportar algo porque yo también trabajo en comunidad nunca utilicé estos dos términos y siempre para mí lo fundamental cuando se trabaja con cualquiera pero en comunidad mucho más por otra cantidad de cosas que las podemos hablar en otro momento es la escucha es esto que decía Pillón vale más la escucha que la palabra porque si uno no escucha qué es lo que pasa por más que sepa cómo hablar o qué decir no va a encontrar una solución que en realidad no la va a dar uno al contrario la solución ya la tiene el grupo lo que pasa es que no sabe que la tiene bueno esto es que no es cierto la solución del problema la conoce quien está atravesando el problema solo que no sabe cómo ponerlo en práctica de último lo que uno puede hacer es ayudarle a poner en marcha los mecanismos que estén bien aceitados bien afiatados como para que pueda salir de la problemática pero siempre la escucha va a ser importante así que anotame las dos palabritas que ya después voy a ponerme a leer sobre eso bueno después te lo mando cómo no gracias alguna otra cosita Martita no yo soy lenteja necesito necesito pensar porque es decir si bien yo leí algo mucho en alguna época de Freire lo llevaba en los 70 lo llevaba Inocente de Milo lo llevaba forrado en papel de diario para que no se dieran cuenta lo que leía pero bueno cuando decían el dominado y que si yo ya voy acá acá me liquida bueno pero este nunca se me ocurrió relacionarnos pero evidentemente dentro de uno se van relacionando y son todos conceptos que que si bien en un momento confunden porque a veces las mismas cosas se dicen se nombran de distintas maneras este yo siempre para los que no me conocen yo soy psiquiatra ¿no? este todas las cosas que traté de estudiar yo no sé cuando atiendo un paciente que estoy poniendo en práctica me van surgiendo las de la cara de él de lo que dice de lo que cuenta de lo que es su historia de qué preguntar qué no preguntar qué me cuenta y ponemos a él como no que yo tengo la fórmula y por eso de un lado del escritorio está el que sabe del otro lado del escritorio está el que no sabe y es que es paciente yo siempre digo hay que ser paciente para esperar que lo atiendan pero pero es por más por más confuso que sea sus palabras digamos porque está delirando porque está perdido está digamos en un estado psicótico nosotros en el hospital nos sacábamos a pasear no lo atendíamos en el consultorio nos sacábamos a pasear por el jardín porque de esa manera el acercamiento es importante nos sacábamos más que igual nos íbamos a sentar en un banco de la plaza del jardín del hospital y bueno a veces porque no teníamos consultorio también pero bueno es una manera de acercarte más bueno pero contame pero cómo te tratan bien en el servicio qué te dicen en el servicio a ver la cama o sea cualquier cosa que le puedas entrar y yo no sé eso quién lo pensó quién lo dijo y cómo se llama pero creo que uno lo va eligiendo en base después por ahí no lo puede transmitir a otros porque justamente no está escrito o organizado en una teoría pero es una sumatoria de conocimientos que uno va adquiriendo a través de los años y que por ahí no tiene nombre propio pero es lo que hace que es experiencia si querés tomada de la terapia familiar de la hipnosis del péndulo de todas las cosas que uno intentó para tratar de conocer un poco más de lo que pasa en estas cosas que hasta acá aunque por algo está tan protegida Marta esto que vos estás diciendo me hace acordar que Pillón con ese salto dialéctico que dio porque primero fue médico y los que lo conocieron como médico dicen que hacían unos diagnósticos oportunísimos cuando estudia psiquiatría y él seguramente ha hecho esterotaxia en lobotomía como cualquier psiquiatra de su época y después siguió psicoanálisis y después viajó a Europa conoció a Lacan y fue haciendo una voltereta en su mente de conocimientos y yo creo que lo que más se incorpora es la experiencia de vida desde ya que el conocimiento es la base ¿no es cierto? pero si Pillón lo que reconocía por ejemplo era esa pequeña parte sana de un psicótico para trabajar con él y ordenarlo en una nueva disciplina como la enfermería y él notaba que el cambio de roles era totalmente utilizable para que ese sujeto se sintiera mejor quiere decir que estaba hablando que la estereotipia en un rol que el permanecer estancado siempre en el mismo rol desde que se nace hasta que se muere es enfermante es alienante entonces esta posibilidad de modificar a partir de la personalidad porque hay gente que no modifica nada y es cierto y es profesional y uno dice ¿qué hace? este acá en este lugar ¿no es cierto? nos ha pasado a todos eso bueno vos Osvaldo y vos Elena alguna pregunta que quieran hacer algo que me haya quedado claro una cosa Luli bueno muchas gracias por la posición es muy muy buena y muy muy ilustrativa y nos aporta muchísimos conocimientos y herramientas sobre todo para para manejarnos en lo que estudiamos me parece que está muy buena la idea de tratar de homologar a los grandes teóricos que nos que nos dictan las directrices de nuestro cerebro en esta época de liberación que nos tocó vivir por suerte ¿no? justamente en coincidencia con lo que se viene tratando ¿no? por ejemplo si uno toma pienso sobre todo en Freire ¿no? si uno toma la máxima de esa evangélica que la verdad te hace libre ¿no? el mismo al mismo tiempo que esa palabra de la de la alfabetización y la toma de conciencia socio socio esclava de ese campesino brasileño ese punto de iluminación fijate que tema que está relacionado con todo ¿no? incluso hasta con el budismo ¿no? esa iluminación que se recibe por la palabra ¿cómo te puedo decir? como una mediación de catapultar un montón de potencias humanas que estaban como en la caverna justamente de Platón estaban escondidas esperando el momento de su explosión es decir de su acceso a la conciencia ahí ya tenemos una liberación es maravilloso a mí fue lo que me explotó la cabeza cuando tenía 20 años y eso me dio en mi caso me abrió el camino no solo hacia la militancia sino hacia este tipo de búsqueda de este conocimiento después seguí con Arturo Pauli pero eso eso es un poco mi viaje ¿no? digamos y justamente los otros autores van por el mismo camino es decir por ejemplo todo lo que vamos viendo conduce en su explicación de la totalidad luego la exterioridad como la exterioridad y exterioridad irrumpen la totalidad para modificarla a mí me parece que esos esos anagramas esos organigramas esas estructuras de cuadro que primero parecen inteligibles luego te luego te ayudan muchísimo a entender cómo el oprimido que es el sujeto de todo el discurso puede en grupo digamos sobre todo darle la vuelta porque esa exterioridad está compuesta de muchas clases de víctimas de muchas clases de mujeres de pobres de desclasados de lumpen incluso categorías que estaban despreciadas por otros otros grupos que luchaban por liberación grupos marxistas por ejemplo que desprecia en texto dogmático desprecia lumpen por ejemplo ¿no? en cambio en el caso de Dulce los integra en esa exterioridad que nos ha liberado bueno en este momento en ese punto donde se toma conciencia ya hay un salto de liberación que es lo más grande de todos por eso decía la verdad nos hace libres ¿no? o sea nosotros totalmente totalmente sí sí él tenía una gran sensibilidad porque nació en Pernambuco en Recife yo estuve ahí es una de las era por la época yo fui creo que la época que estuvo color de melo de presidente era una de las zonas más paupérrimas de Brasil totalmente paupérrimas bueno tenía sus edificios de lujo todo lo que vos quieras pero la gente la masa popular todavía era totalmente acostada y despreciada y eso que Brasil tiene una ventaja por sobre la Argentina que a mí me parece maravillosa Brasil integró mucho al negro acá directamente no se lo no se lo dejó existir Brasil está lleno de gente negra está totalmente aceptada como el otro en mi corazón con esa característica del cara a cara de la que habla Dussel y no se lo mira de reojo no se lo ofende y acá hay una gran un gran déficit social en la mayoría blanca que mira a mí me daba vergüenza no tener genes autóctonos pero la mayoría de la gente pensaba lo opuesto es tremendo esto y que pase al día de hoy en nuestro país o sea eso de la integración y el escuchar al otro saber que le pasa es fundamental eso es fundamental y se siga creyendo que existen las razas ¿no? tal cual tal cual tal cual tal cual sí, sí es cierto es lamentable eso yo tengo una pregunta no sé si ya si ya lo habrás dicho Billy porque un ratito no estuve pero lo que me parece que coinciden los autores es que coincide el cambio de época que viene de hace bastante es donde empezás a comprender a comprender por más que te digan otra cosa que no sos un individuo aislado entonces sos en una comunidad en una sociedad sos en una comunidad en una comunidad la familia el grupo la sociedad de tu país el mundo en fin me parece que ahí a mí siempre me apasionó la docencia y la verdad que me molestaba mucho cuando hacíamos eso del docente y el alumno ¿viste? porque la verdad que no hay nunca me sentí docente como me querían pintar que era y eso que tuve excelentes profesores de didáctica etcétera y me contaban y no me contaban yo estaba segura que yo iba a facilitar el acceso a ciertas cosas y a habilitar la pregunta y la duda esa era mi única función como docente no había otra yo no todo lo que yo podía decir es maravilloso lo que estás diciendo es maravilloso realmente es esa la función del docente habilitar la duda lo que yo podía hacer y decir estaba mejor hecho y mejor dicho en otros lados entonces si no si yo iba a ser una repetidora de 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 contenidos que los lo podía hacer porque preparar la clase bueno pero no no hubiera hecho nunca eso inclusive cada vez que decía algo aún a los más chiquititos porque me tocó primaria secundaria y facultad este les decía porque me daba yo firmaba algo ponele entonces les preguntaba por qué me miraban viste bueno no me crean piensen hablemos por qué les digo por qué por dos puntos pasa una única recta quién dijo por qué porque lo digo yo no me crean pregunten pregunten por qué preguntenme y miles de veces llegamos a decir bueno yo tampoco lo sé por supuesto vamos a averiguarlo para la próxima entonces siempre me sentí solamente una facilitadora de accesos a ciertas cosas que yo había tenido la fortuna de de nacer en un lugar definido por la injusticia del mundo y tenía acceso a ciertas cosas y habilitar la pregunta el derecho a preguntar y a tener tu tu criterio y tu forma de encontrar con otros lo más cercano a lo que te parezca que es verdadero 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 no vamos a contar nada pero bueno entonces en uno de los talleres ya de vieja que he dado con mujeres una señora que había sido se presentó como que había sido dirigente gremial de textiles en una fabriquita muy y eran todos eran todos intitulados entonces se ve que se sentía un poquito y la escucho y mi vida y la escucho que lo primero que dice es a mi no me gusta estudiar nada quedó ahí pero mi cerebro quedó eso entonces tuvimos la charla que era una charla en realidad estábamos todos ahí mirábamos fotos charlábamos luego cuando hicimos el break famoso para Moncacho para Monomate me acerco y le digo escuchame Mara te voy a traer unos apuntecitos de un librito que me cayó el otro día en internet en las manos te voy a imprimir una que se llama el maestro ignorante ah bueno pero es que bueno no le digo si tienes ganas lo lees la próxima sesión la próxima semana se me acerca y me dice lo conté al librito ah le digo que bueno yo no lo he leído uy Marta he leído partecitas que bueno que se lo o sea me sentí tan feliz para mí ese taller digamos se me cumplió ahí seguimos seguimos el taller seguimos fue todo muy lindo pero quiero decir hay pequeños gestos que uno que te sale si vos te ubicás en el lugar de que no no estás jerarquizando las cosas o sea estás estás jerarquizando en cuanto a vos tenés el conocimiento y el otro el que está esperando en cuanto a que este le gusta y al otro no le gusta y que podés se puede ir creciendo se puede ir creciendo todos juntos entonces bueno me parece que estos autores están inscriptos en esta en este fenómeno los tres que nos pasa a todos que nos nos pasó y nos pasa a todos los tres eso nomás perdón a mí me parece que perdón no me extendí mucho no 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 te quería decir que a mí me parece que estos tres autores que tienen una espesura epistémica increíble que nacieron los tres el siglo pasado que se llevan 13 y 14 años y que uno de ellos vive y sigue dando el ejemplo y es nuestro nuestro docente estrella por decirlo de alguna manera con 60 libros escritos que se va renovando que va pensando otra cosa y no tiene problema en que un libro diga lo mismo del 70 ahora o que vaya cambiando sobre la marcha en la medida en que lo piensa diferente a mí eso me parece de una riqueza increíble bueno ya estamos Daniel alguien quiere alguna pregunta Marta quería hablar Marta simplemente yo quería decir que yo me acordaba de los talleres que se hacían creo que en el hospital por eso de las enseñanzas ¿no? de las formas de enseñar o de acceder a que alguien salga de una postura determinada de paciente o de escuchante nada más este desde la consulta ¿no? este había unos talleres creo que eran en el pirovano en los 70 y pico antes creo que fue no en los 80 porque creo que fue cuando el turco nos mandó a todos si lo manejaba Felisa Flixman y el hombre psiquiatra que estaba no me acuerdo para nada como se llamaba no me acuerdo Felisa sí porque era compañera nuestra porque se hacían talleres para gente que buscaba trabajo para eso había talleres de tejido me acuerdo y se quejaban las profesoras a veces se quejaban de que la gente no tejía lo suficiente cuando estaban en el taller y entonces el responsable que no me acuerdo como se llamaba este que manejaba la totalidad de los talleres decía que es lo que quería era que hablaran no que tejieran que se llamaba taller de tejido para que fueran a tejer pero que con ese elemento que eran talleres de contención entonces de esa manera hablaban sin darse cuenta de lo que de que estaban diciendo lo que les pasaba entonces era una manera de acceder mucho más natural y más efectiva y bueno son formas son formas de acceder al otro diferente de parar en la calle a uno y bueno y decirle hola cómo le va aunque parezca a uno loco y siga cuéntenme qué le pasa y a veces le acertás con que le está pasando algo y algunos te dicen no que usted quién es que la conoce que se yo y otros te dicen sí cómo se dio cuenta de que eso estaba mal y te empieza a contar no sé y hoy puedo decir una cosita que me pasó hoy hoy fui a un súper a buscar los las cosas que necesitaba en la lista de los precios cuidados y saqué una leche de precios cuidados y dos leches distintas pero de precios cuidados salvo y había un señor que yo la había visto en la puerta muy así medio vergonzado medio carita caída y que yo la había visto al entrar pero no creí que estaba esperando a alguien que saliera del negocio cuando salgo lo veo ahí y le digo señor perdónenme pero usted que espera necesita algo y me dice no señora todo así cada vez se hacía más chiquito este eh busco leche para mis hijos hoy le digo yo y no me dijo usted cuando yo entré nada y entonces agarré la leche que yo traía para hacer yogur y dice yo busqué ahí una cosa y le digo tome lleve y me dice muchas gracias y yo le dije yo no sé por qué usted me está dando las gracias porque él decía que le daba vergüenza y yo le digo a mí me tiene que dar vergüenza de yo tener y usted no tener de permitir que haya un sistema donde usted no pueda y yo sí puedo no señora muchas gracias me dijo pero eh me dijo eso yo no sé si yo estoy equivocada pero creo que 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 es una forma de yo no no le arreglé la vida ni mucho menos a él con darle la leche ni me estoy haciendo la generosa me refiero a que es una manera de de intercambio de de ir al territorio a saber que le está faltando a cada uno de conmoverse por el otro de pensar cómo mierda podemos hacer para solucionar eh si pensamos en los precios para nosotros también lo inaccesible que son aunque sean precios cuidados para para una inmensa mayoría de gente esa era la 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 digamos ligada a lo que vos decías de escuchar y de de querer entender qué es lo que está pasando porque todas estas teorías para qué sirven todo esto para tratar de mejorar la vida de la gente porque con quedarnos solo con lo teórico no no hacemos nada tiene que haber una práctica que haga que todos podamos vivir mejor este bueno no sé si llegaremos estamos muy lejos gracias gracias por todo gracias por todo todo enrique desbloqueate ahí me escuchan sí sí bien bueno que buena anécdota la de marta no porque verdaderamente ahí se plasma mucho la teoría de de Enrique Duzel de la cuestión de la alteridad y como esa voz interpelante nos tiene que llevar a actuar en pos de una sociedad ¿no? así que bueno así que pese a que nos falte estamos en camino bueno María una excelente exposición la verdad en lo personal te agradezco mucho no les aburrió bueno no 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 muy al contrario has traído has traído has traído en tiempo presente la voz de tres autores que creo que por mucho tiempo debemos seguir trabajando debemos seguir llevando a la vida concreta y a las instituciones donde nosotros estamos ¿no? porque si bien ellos han escrito mucho ¿no? sobre toda la realidad latinoamericana para poder llevar en pos de un buen o de un mejor futuro lo cierto es que todavía falta aplicar ¿no? de qué diferente sería la sociedad si nosotros aplicaríamos todas estas teorías y que no queden que no queden como como un horizonte utópico ¿no? así que bueno no no excelente excelente lo que compartiste María y la postura de estos tres autores así que muchas gracias y bueno si no hay gracias a ustedes si no hay ninguna otra intervención estaríamos ya cerrando la grabación del conversatorio del día de hoy ahí luego Daniel ya va a colgar la grabación de la sesión más tarde en el canal de YouTube para que esté todo disponible y bueno para compartirlo ¿no? con todos aquellos que lo pidan seguro Henry bueno chicos muchas gracias a todos gracias fundamentalmente Yuli una exposición como bien dijo Enrique y todos y todas y todes muy rica muy linda muy nueva muy distinta porque es el aporte de dos pensadores que no están todos los días con nosotros sobre todo en el caso de Pichón Nibier que como más de una vez hemos conversado no se lo conoce y bueno afortunadamente pudimos por lo menos pero yo creo que sí se lo conoce claro porque es tu mundo es tu mundo y lamentablemente no se conoce todo lo que merece y que se necesita me parece que esto ayuda y por lo menos esto fue más que un enunciado perdón hace poco en en la facultad se veía solamente en un cuatrimestre ahora se ve Pichón en el creo que en segundo o tercer año de psicología durante todo el año o sea van cambiando y se va tomando digamos lo importante de los conceptos de Pichón porque tienen vigencia como el día de hoy es como es como Dúcelo como Freire son tipos que si bien contextúan no universalizan contextúan tienen permanencia y vigencia porque son realmente creadores bueno gracias gracias no gracias a ustedes por escuchar gracias Luli muy bueno gracias Luli gracias 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 necesito a todos querés decir algo Dani no no nada más que agradecerlos vernos el próximo sábado en los talleres y dale estamos comunicados pongo esto en el YouTube hasta pronto bueno chau 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 Gracias.